¿Lo entendéis? No me estoy comparando con un pro Pero este igual sí que es un pro, vaya torta Que bonito, que épico, no, no, no Esto te ha salido, esto te ha salido de suerte Madre mía, tú, que suerte tiene la gente A ver si esto es lo que ha pasado ahí, ¿o no? Justo me encuentro un tryhard hablando de, del camino de Roma Hablando de Santiago de Compostela El tío este, ha soltado el coche Sin querer, y el coche me ha reventado La cabeza, así que rápidamente, uy, cuidado que me enchufa Vale, es tryhard, eh Uy, 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 uy Se vino pelea intensa, se vio pelea Madre mía, pelea no, pelea no Peleita, peleita, se viene una peleita Pelé es un puto amo Y merece respeto, así que por favor vamos a Mostrar respeto a A la vida, vamos a matar a este hombre, tío, lo tenemos que hacer ahora, eh Ahora ya me he comprometido, ¿dónde está? Es que los pierdo de vista Con el guantalete este mágico, tío Vale, vamos a hacer el salto de la golondrina Creo que se ha metido ahí, lo vamos a humillar de una forma muy bonita No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira, justamente estaba diciendo que quería poner un título así Lo voy a poner, tío, he humillado a un tryhard De una manera muy bonita, eh Che, me está cargando Bueno, mis compadres, nos hemos cargado los gráficos Ahora mismo ya no tenemos gráficos, han desaparecido del mapa Como podéis ver, parece todo de plastilina Pero a cambio A cambio de estos gráficos nos han dado lo que veis arriba Unos FPS muy bonitos que pueden incluso Rozar los 1000 FPS Está claro que los 1000 FPS en este juego son inalcanzables De forma permanente y estable Pero es una locura A los FPS que se puede llegar Si pones el modo rendimiento Eso sí, parece otro juego completamente distinto O sea, yo estoy flipando porque claro Vengo de probar los gráficos más bestias De todo el juego Lo máximo de lo máximo Llevo unos días jugando Y por consecuencia hay dos cosas a las que no estoy acostumbrado La primera Es jugar con estos gráficos de plastilina Y la segunda A tener esta fluidez O sea, yo ahora mismo siento que estoy jugando El capítulo 1 de Fortnite Cuando Aquí hay un tío aquí encima No me lo puedo creer Que está cogiendo cosas con el ratón de cola larga Pero yo antes voy a coger Uy, me he equivocado un segundito Voy a coger Vale, buf, esto es otro juego, eh Vamos a jugar muy tryhard Yo se lo aviso Que esto va a ser una partida Aquí medio seria, eh Es que vienen ganas también De jugar un poco así ¿Vosotros qué preferís? Jugar Como modo Mira, que hay un tío aquí encima O sea, uno encima y otro fuera, tío ¿Qué es esto? Uy, lo mando abajo Lo mando a dormir Hay otro Creo que hay otro bot El otro es un bot Sí, porque está sin Sin arma Lo vamos a matar Es una ejecución fácil Y sencilla Y para toda la familia ¿Y este quién es? Madre mía Estas pistolas Alguien me ha dicho que están chetadas Y a mí no me lo parece, eh A mí me parece que son más Una broma de mal gusto Bueno, eso, esto Estas pistolas A ver, es guay de usar La voy a usar porque es muy guay Sí que es cierto Pero eso de buena Eso de buena te lo puedes guardar Porque es una broma mal hecha, eh A ver Es que no es que no sea No es que no sea buena Es que hay otras alternativas Mucho mejores Mira, mira Ahí está aquí, ninja Hola, buenas tardes, ninja Quita vida Y creo que es automático O sea, si holdeo el ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué se ha escuchado? Un Triceratops, bro Madre mía Pues si holdeo O sea, si aguanta la pistola Se convierte en un subfusil Pero claro, el subfusil Tiene muchas más balas El subfusil Tiene mucha más cadencia Claro que eso tendrá más daño Pero claro Si lo vas a usar de cerca Y no tienes buena puntería O esto no te permite Tener tan buena puntería Como un subfusil Las balas se dispersan más Y tal, pues Puedes deletear a alguien En un segundo Y sacar la conclusión De que es algo muy chetada O puedes fallar todas las balas A media distancia Y morir Por culpa de eso Y entonces ya te quedas Retirado ¿Ves? Es difícil darle más de una, eh Es difícil darle más de una Claro que no estoy diciendo Que quiera que le dé más, eh Porque si das más Con esta arma Con lo que quita Y fuera igual de precisa Que un subfusil Lo primero que pasaría Es que los subfusiles Desaparacerían Y lo segundo Es que estaría demasiado chetada O sea, que está balanceada En el sentido de que La han balanceado por ahí Han dicho, mira Que quite mucho Ahora dice, vale Vamos a añadir cadencia Porque una pistola Antes no se podía disparar De modo automático Y ya está Pero vamos a hacer Que fallen las balas Porque si fueran precisas Ya sería el arma definitiva O sea, nadie usaría escopeta Nadie usaría subfusil Nadie usaría R Porque esto sería el sustituto Entonces todas las armas Tienen que tener un pro Y luego un contra, ¿no? Que lo balanceé Así que Muy bonita Muy guapa Pero, oh, otro tío Aquí, pero esto qué es Aquí se están poniendo De acuerdo A mí no me engañas, tío Madre mía A mí me gusta mucho El indicador este De cuando mato a la gente Estoy viendo mucha gente Que está quitando El indicador este azul Y el de hitmarker Porque se puede quitar En las configuraciones Y no les gusta Y quieren que esté como antes Bro, a mí me parece Muy guay Porque el capítulo Del capítulo 1 Al capítulo 2 Pasamos Y hubo un cambio De estética A la hora de De los números Cuando matabas a alguien Los indicadores de daño El hitmarker Todo cambió visualmente Y a mí me gustó mucho Cosa que no pasó Del capítulo 2 Al capítulo 3 Entonces me decepcionó Porque dije Una de las cosas Que hace Que te sientas En otro capítulo Es que cuando matas a alguien Ves números diferentes O ves cosas diferentes Entonces no me gusta Todo el concepto De intentar que sea como antes Yo no quiero que sea como antes Lo que quiero que sea como antes Es el mapa Y ya lo han logrado Porque no sé por qué razón Mira que yo os lo comento En los vídeos Me leo todos los comentarios Pero no somos capaces De hallar el motivo Principal Por el que se ve así el juego Y se siente tanto Como el capítulo 1 Yo creo que el bioma de nieve Hace mucho Porque es una nieve Que en el capítulo 3 Era distinta Yo no sé por qué tío Yo creo que es Estos icebergs Y este hielo tan azul Que es muy propio Del capítulo 1 Entonces Esta parte recuerda mucho Y luego Lo otro ya es Pura nostalgia Porque el juego Ahora mismo Se siente Muy bien Y dan muchas ganas De jugar Y eso creo que no pasaba Realmente desde el capítulo 1 Sinceramente Yo he jugado mucho este juego En capítulo 2 Y 3 y tal Pero nunca sentía Las mismas ganas de jugar Que en el capítulo 1 Y ahora las estoy sintiendo Y creo que no me pasa solo a mí Yo creo que todos los comentarios Van por ese Por ese camino Y muchísimos de los youtubers Que sigo Opinan Compañeros míos Opinan lo mismo Así que Pienso Que estamos delante De un momento Pivotal En la historia de Fortnite Y para eso Vamos a avisar a este hombre Porque quien avisa No es traidor Yo voy a avisar Voy a llegar pitando Porque están haciendo equipo Y quien hace equipo Se lleva un calipo No No son equipo Oh hostia Me he confundido amigos míos Vale vamos a matar al otro Porque se está yendo No sé que está haciendo Que está pasando Hola Ah me está pegando eh Está la bala Y le eliminamos Y ahora su bot Automáticamente desaparece Cierto no Si Vale si Claro es que digo Están haciendo equipo Me los voy a cargar Y voy a Voy a sacar un clip aquí Guapísimo Pues no es mentira bro Tenía A un soldado contratado A una soldado contratada En este caso Pero han muerto los dos De una forma un poco trágica Así que nos vamos Y nos vamos con la cabeza bien alta Señores Quería deciros que Os quería preguntar una cosa Pero no sé si es lícito Preguntaros algo Que yo tampoco tengo claro Es decir Normalmente cuando yo pregunto algo Es porque también os puedo dar Un poquito de opinión Respecto a ello Pero es que estoy mareado Con este tema Entonces no sé ni que opino yo Como para preguntaros a vosotros Pero os lo voy a preguntar Viendo lo que estáis viendo ahora ¿Qué preferís? Vídeos así Donde voy a jugar Evidentemente mucho mejor Porque todo es mucho más fluido Y que por consecuencia Se ven de esta forma Estos son los gráficos Que además son los gráficos Que son los de toda la vida De Fortnite Lo otro es nuevo Es innovador Y es muy bonito Pero no olvidemos Que esto es Fortnite Y este es mi contenido Lo que estamos viendo ahora Y esto es lo que llevo haciendo Los últimos cuatro años de mi vida Y a vosotros os gusta O sea yo tengo eso presente Pero luego Claro Los otros gráficos Son tan bonitos Tan especiales Y tan diferentes Que no sé si es mejor Jugar peor Pero tener esa calidad gráfica De los vídeos Que he estado subiendo Hasta ahora Estos últimos días O jugar con este Con este tipo de gráficos Que es el que caracteriza a Fortnite Y que por consecuencia Me otorga una habilidad Que es como mucho más propia De lo que vengo subiendo últimamente Aquí puedo hacerme No sé cuántas kills me voy a hacer Pero llevo ocho Fáciles sencillas Para toda la familia Precisamente con el código magic Y mágica Mira vamos a matar estos dos De hecho Y con los gráficos en alto A lo mejor no los mataría O tendría que irme O ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hay que valorarlo bien A nivel visual ¿Qué preferís? Vamos a matar a este hombre primero No sé qué estás haciendo Pero esto es una bala Estás eliminado Te estabas pegando Dímelo Porque me lo voy a cargar Me voy a llevar una escopeta morada Era broma La voy a dejar Porque es la maluca Esa escopeta es maluca Es mala No la toquéis Cuanto más lejos mejor de la escopeta Usad esta Me lo agradeceréis luego Porque es mucho mejor Entonces Gráficos buenos Gráficos malos Partida con muchas kills Partida más tensa Más relajada Es que Es que es curioso Es que os digo que no tengo una opinión forjada Alrededor de esto Porque es que realmente No tengo ni idea De qué pensar O sea Es como todo muy contradictorio Los otros gráficos Uno pensaría que son como mucho más chill Son como para jugar más relajado Pero qué ocurre Que es cierto Durante los primeros 5 7 10 minutos de la partida Tú estás relajado Y estás viendo los gráficos bonitos Estás tan tranquilo en tu casa El vídeo es súper épico Como se ve Y todo muy relajado Y muy chill Pero esa misma partida Se convierte en una partida Muchísimo más Madre Este tío Es un bot Y lo vamos a matar De la siguiente forma Vamos a eliminarlo Haciendo un poquito de práctica Con este arma Porque esto es lo que hay que hacer En estas situaciones Vale Ahí te vas para la derecha Te ha adivinado Esto es muerto No me dejan hablar Se convierte en una partida Muchísimo más Tryhard Madre mía ¿Ves? Esto que acabo de hacer Muy difícilmente lo podré hacer Con los gráficos en alto Pero qué pasa Que es difícil determinar Qué es lo mejor Y por eso os digo Que yo no tengo una opinión Hecha alrededor de esto Porque yo no sé tampoco Qué quiero Yo estoy probando estos gráficos Desde hace muchos días Que no los uso Y me está gustando mucho El poder llevar a cabo Un nivel alto Pero es que El precio que hay que pagar Es ver el juego Es como Yo qué sé tío Como descargarte un juego Diferente ya prácticamente Ese es el precio Entonces Tengo ahí un dilema Entonces hay varias opciones Obviamente no todo Tiene que ser blanco o negro Se pueden Igual que estoy subiendo Dos vídeos diarios Se pueden subir un vídeo Con gráficos altos Y otro con gráficos bajos Pero yo quiero saber Vuestra opinión en los comentarios Porque igual Hay alguien que ya me dice No, no Yo ya me he acostumbrado A los gráficos buenos Y no quiero ver esto A mí Lo siento mucho Pero esto ya no me gusta Estoy viendo este Magic Pero porque quiero ver Como Como tryhardeas Una vez más Y porque me estoy Viendo el vídeo Porque sí Pero espero que mañana El contenido vuelva a ser Con los gráficos Con RTX Que todo se vea con reflejos Y que se vea todo épico De verdad os digo Que son dos juegos diferentes Entonces es muy importante Determinar eso Para que todos estemos contentos Porque si yo sigo subiendo vídeos A lo mejor Con los gráficos bajos Y a la gente no le gusta Pues es un problema De la misma forma que si Me enamoro mucho De los gráficos altos Pero la gente me dice Magic A mí me gustaba ver tu nivel alto Y esto es una patata Y no es una patata Yo con los gráficos altos Puedo jugar igualmente bien Pero Si veo una pelea Voy a jugar mucho más táctico Y se va a volver todo Mucho más tenso Si estoy con los gráficos en altos Si estoy con los gráficos en bajo Podemos explorar Yo que sé Retos Te diría Es que yo un reto Con los gráficos en alto Bro Casi que te digo Que es prácticamente imposible O sea Ganar con pistola Solo gráficos en alto Buena suerte Es que ese es el problema Yo también estoy probando Os digo la verdad Estoy probando estos gráficos Primero de todo Porque quería ver A cuántos FPS voy Y me está sorprendiendo O sea que muy bien Porque estoy grabando Con el mismo ordenador Y todo Pero sobre todo Porque me estoy encontrando Una de tryhards Que quería darle su merecido Por ejemplo este hombre Seguro que me ha matado Con los gráficos en alto Y ahora va a pagar Por ello No te he dado En el flequillo Porque Dios no ha querido No te vayas No te puedes ir No te puedes ir Castigado Castigado ahí Hombre ya Aquí se quiere ir Con el bastón Este tenía dos bastones Sin vergüenza Creo que hay otro arriba Así que me voy a propulsar Nada imposible No hay nadie Bueno Curiosamente Lo que os decía es esto La gente está Tryhardeando mucho Entonces Igual eso Da puntos a favor De los gráficos en bajo Porque claro Subir dos vídeos cada día No es broma Y lo estoy notando En el alma Yo lo máximo Que he llegado a subir Han sido tres Madre mía Las car Bueno Bueno Iba a decir que vaya mierda de arma Pero al final Se ha comportado Así que lo matamos rápido Muy bien GG Y como digo Lo máximo que he subido yo Son tres vídeos diarios Creo que duré Una semana y media Sin fallar Tres vídeos diarios Y luego ¿Veis lo que os digo? Esto ¿Esto qué es? Yo no quiero sub fusiles Yo lo siento mucho Prefiero un askar mil veces A ver qué tenemos Porque eso siempre me lo olvido Leí un comentario muy bueno Para que veáis que me leo Otros comentarios Decía De los creadores de Magic Se olvida el loot Magic No hace los Los aumentos O como se llame esto Que ya empezamos Con cosas técnicas raras Que al final Si tú no tienes un arco Y quieres un arco Te sirve el del arco Pero los otros son Yo qué sé Para pasar el rato ¿Qué quieres que te diga bro? Bueno el del arbusto Me ha salvado alguna vez No te lo digo Pero sí que es verdad Que puedes prescindir De los aumentos Y ganar igualmente Especialmente con los gráficos En bajo Pero Porque se siente todo más controlado Lo que decía es que En unos gráficos en alto Perdón en bajo Como estoy ahora jugando Lo máximo que puede pasar Así como realmente interesante Es lo primero Que te guste mucho Que yo vea que revienta Toda la lobby Porque es probablemente Lo que va a pasar Y que si me encuentro Algún tryhard De vez en cuando De vez en cuando Perdón Muy bueno Que sea el típico vídeo De un tryhard O un tryhard ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sea como más tensa Esa parte de la partida Y ya Pero todo lo otro Va a estar más controlado Porque el matchmaking Ahora está como muy disperso Te encuentras a gente realmente Que está empezando O incluso gente que puede ser Que lleve los gráficos en alto No lo sé Pero juegan muy mal En comparación a lo que jugaría un pro Y yo no estoy diciendo que sea pro Pero si estoy jugando Con las configuraciones Que jugaría un pro Entonces me va a parecer más a un pro Que a un casual Ahora mismo Solamente por los FPS ¿Me entendéis? No me estoy comparando con un pro Pero este igual sí que es un pro Vaya torta Que bonito Que épico No, no, no Esto te ha salido Esto te ha salido de suerte Madre mía Tú, que suerte tiene la gente A ver si esto es lo que ha pasado ahí ¿O no? Y justo me encuentro un tryhard Hablando de Del camino de Roma Hablando de Santiago de Compostela El tío este Ha soltado el coche Sin querer Y el coche me ha reventado la cabeza Así que rápidamente Uy, cuidado que me enchufa Vale, es tryhard Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se vino pelea intensa Se vio pelea Madre mía Pelé no, pelé no Peleita, peleita Se vino una peleita Pelé es un puto amo Y merece respeto Así que por favor Vamos a mostrar respeto A la vida Vamos a matar a este hombre Lo tenemos que hacer ahora, eh Ahora ya me he comprometido ¿Dónde está? Es que los pierdo de vista Con el guantalete este mágico, tío Vale, vamos a hacer El salto de la golondrina Creo que se ha metido ahí Lo vamos a guiar de una forma muy bonita No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira, justamente estaba diciendo Que quería poner un título así Lo voy a poner, tío He humillado un tryhard De una manera muy bonita, eh Ja, 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 ja Cortazo por allá Pim, pam, pum Bocadillo de atún Amigos Hay que... Hay que ver el mundial, eh Que España... España está fuera ya Me voy de los temas de una manera, tío Increíble Me he puesto esta skin Porque me apetecía Y la verdad que no sé ni De qué estoy hablando Me estoy yendo por las ramas Estaba comentando Que subir tres vídeos diarios Durante un tiempo Y subir dos es muy complicado Por eso, precisamente Para asegurar los dos vídeos diarios También es un punto a favor De los gráficos en bajo ¿Por qué? Porque me voy a poner a ganar un día Y a lo mejor me saco Cuatro partidas con 20 kills cada una En un día Cuando con los gráficos en alto Puede que eso no ocurra Y eso es más complicado Más frustrante, etc Pero, eh Que yo me puedo dejar la vida aquí, eh Que yo estoy viendo lo que Fortnite Me ha dado a mí Junto a vosotros Mi comunidad Y estoy dispuesto a dar Lo máximo de mí Sobre todo ahora Que ya tengo todo estable Que estoy tranquilo Y que puedo hacer Mi trabajo bien Entonces es como una responsabilidad Que tengo Mía ya De subir muchos vídeos Y hacerlo muy bien Y no os voy a fallar Pero Pero Para ello Tengo que hacer una organización básica Al menos en cuanto a temas de gráficos Y de preferencias De vuestra opinión, ¿no? Porque claro Vosotros sois Sois la audiencia Y tenéis una opinión Muy importante En estos Nuestros vídeos Y no digo mis vídeos Porque yo los grabo Pero Acabo de ver una golondrina Que se acaba de meter aquí No sé en qué parte Pero lo estoy escuchando Hay que ser muy Ratón De cola larga Me la había parecido, eh O sea, yo la había visto de lejos Sí o sí Y cuando he entrado Me ha parecido meterse Me ha parecido verlo y meterse En este establo Pero no sabía seguro Si estaba en esa casilla en concreto Y fíjate que me ha sorprendido Y me podría haber matado Madre mía Me podría haber hecho la del kamikaze Con el bazooka, tú Me habría dado un infarto Yo también te lo digo Bueno, pues lo que os digo ¿Veis? La partida es mucho más relajada Yo ahora mismo no tengo No tengo adrenalina en el cuerpo No tengo una sensación de miedo O sea, tengo una sensación de control Magic ¿Te crees bueno? No, no es que me crea bueno Es que en esta partida No hay gente mucho mejor que yo Igual podría haberla Pero en este caso no la hay ¿Qué pasa cuando tienes los gráficos en alto? Que puede ser que cualquier persona De un nivel parecido al tuyo Se convierta en alguien mejor que tú ¿Por qué? Porque tiene mejor rendimiento Porque estás hablando de los gráficos bajos Y tú no Solo por eso Solo por eso Se iguala todo un poco más Y es más difícil ganar Pero bueno Que no todo es ganar Por eso vuestra opinión es muy importante Ya me dejo de rollos Pero es que tampoco hay mucho más De lo que hablar El capítulo es la leche Pero no me voy a poner a hablar aquí De las pistolas durante todo un vídeo Vamos a hablar de lo más importante De lo que todo el mundo está hablando Que son los gráficos Que han mejorado mucho Ha cambiado todo mucho Y hay que adaptarse No, la vida es esto Selección natural Adáptate o muere Así que nos tenemos que adaptar Si me tengo que adaptar A jugar a 60 FPS Yo me adapto Y mira que esto Esto sonará de Esto sonará de agrandado Yo que sé Hay mucha gente que le molesta Cuando alguien que tiene buenos FPS Habla de FPS O cuando alguien que tiene buen ping Habla de buen ping No sé por qué ofende Porque yo he tenido Dos FPS O sea, yo usaba un ordenador Que era el ordenador de oficina De mis padres cuando empecé Y he jugado a 10 FPS Sé lo que es Sé lo que es no poder jugar Porque el ordenador se calienta Y después de la primera partida Hay que meter el ordenador en la nevera Para que puedas jugar otra partida O sea, he vivido eso Toda mi vida Yo nací en un pueblo Es decir, toda mi vida Desde los No sé Que empecé a jugar Con PC Porque yo jugaba con Xbox Pero empecé a jugar con PC A los 15 años Vale, pues de los 15 A los 20 Que me independicé Yo estuve grabando Desde un pueblo Y en ese pueblo Yo estoy disparando balas aquí Aleatoriamente Porque alguien tiene que ver En esta partida, ¿no? Estoy dando vueltas como un loco Y estoy solo Es increíble Bueno, que sí Que en ese pueblo Yo tenía El peor ping que puedes tener No el peor ping Pero Por ejemplo En cuanto a vídeos Yo no podía subir un vídeo O sea, yo un vídeo bueno Con buena calidad Me tardaba una semana en subirse Porque no había fibra óptica Y ping Pues bueno, vale Estaba en España Pero Pero el ping depende también De tu conexión a internet O sea, que tenía 100, 200 A 300 de ping Yo pienso que ya no se puede jugar Pero yo he jugado con 180 de ping Aprovechando que voy lag Y pegando unas hostias Y unas castañas Gracias a que voy lag Aprovechando el bug Que Que es Es guay Un momento Pero luego te rayas Porque dices, tío Todo el mundo va a 60 de ping Y entiendo Entiendo el punto de vista De decir, hostia Este tío tiene 60 Y se queja de que no va a 30 Yo voy a 200 Lo he vivido He estado ahí Y sé la frustración que genera Pero No quita el hecho de que Si tú te has acostumbrado Luego durante dos años A jugar A 360 hercios Es decir 360 FPS De ahí A pasar a 60 Vas a notar Un cambio tan drástico A lo que tus ojos están acostumbrados Que se te va a hacer muy duro Entonces Ahí está mi duda Que no sé hasta qué punto Estoy dispuesto a santificar 300 o 400 FPS A cambio de unos gráficos Muy bonitos Igual sí, igual no Como no lo sé Pues estoy jugando Madre mía Estamos enchufando Todas las balas En los armistos Que no son precisamente fáciles De adivinar Y la SCAR Como siempre nos hace El lío Que es que de repente Elivina a alguien Y de repente falla todo Es increíble este arma Lo impredecible que es Si está cubriendo bien Porque está luchando por su vida Pero lo que no sabe Es que va a morir De forma independiente De lo que haga O sea, sus acciones No determina absolutamente nada Aquí El tío está muerto Y va a morir Como es merecido Ahí de verdad Pero dónde vas Tío, no lo sabe ¿Y el otro qué? ¿El otro va contigo? ¿Es tu novio? ¿Qué pasa bro? Porque ya es el final de los finales O sea, estás viendo Que el otro está huyendo A una bala Y vienes a por mí ¿Por qué? Porque me quieres Me tienes cariño Igual no a mí Pero sí a tu novio Porque lo estás defendiendo Con tu alma y puño y vida Y ahora estoy aquí encajado Que no sé qué estoy haciendo Se me está complicando esto excesivamente Así que por favor ¡Controlémonos! Vale Vale, este pavo Este pavo Me acaba de dar O sea, para todo lo que se ha resistido Y me ha quedado más fácil Así que ahora Como me ha dado rabia este señor Le vamos a marear Le vamos a Vamos a jugar con él De un lado para otro Pim pam pum Bocadillo de atún Te mareo Te tiro aquí Te tiro allí Te vas volando El tío está en su cámara Flipando ahora mismo Le vamos a hacer un trichote encima Atentos porque el tío está mareado Va de un lado a otro No sabe ni por qué Lo vuelvo a tirar Creo que le he vuelto a dar Ahí no lo voy a poner Le he vuelto a dar No me lo puedo creer Le doy ahí también Madre mía lo mareo Lo meto en el árbol Y no Madre de Dios Nada que decir Todo por hablar señores Gigi's La vida es una tombola Tomb, tomb, tombola Señores Nada más que decir Nos vemos con el segundo vídeo de hoy Y si no mañana Con más y mejor Gracias por usar el código magic Estoy atento en los comentarios Gracias por darle me gusta Nos vemos Let's go